Da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Quien puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Quien puede parar eso que al bailar te controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parada Oye 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 Elú es para quebrar, Kuduro Cintura y oye 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 Seja morena o loira la mano arriba cintura sola da media vuelta danza tu duro no te canses ahora que esto solo empieza mueve la cabeza danza tu duro la mano arriba cintura sola da media vuelta danza tu duro no te canses ahora que esto solo empieza mueve la cabeza danza tu duro ANX la mano arriba 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!